Te presentamos la lámpara de jardín con pica Bruna, en dos versiones, con una o tres picas. Bruna posee IP65, por lo que es perfecta para su uso en exterior. Cargarla es muy sencillo, puedes hacerlo a través de su panel solar o conectándola a la corriente por micro USB. Además, dispone de encendido automático por sensor crepuscular.